Del 1 al 5 de julio, funcionarios del Programa de Evaluación de la Calidad de la Electricidad de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos inspeccionan el servicio. Estarán en Pérez Celedón, en los distritos de Río Nuevo, Pádamos, Ainsidro, de El General, Barú, Rivas y El General. Si tiene consultas, puede llamar a la línea gratuita 80273737. El personal que realiza las inspecciones se encuentra debidamente identificado. La calidad de la tensión eléctrica, es decir, el voltaje, es importante para los abonados porque los cambios en el nivel de tensión pueden provocar el mal funcionamiento, reducción de la vida útil o daños de los equipos electrónicos. Incluso puede repercutir en un mayor consumo de energía y un aumento en el monto de la factura. El procedimiento para realizar la inspección es el siguiente. El personal técnico de la Arecep y de la Universidad de Costa Rica, debidamente identificados, instalarán los equipos de medición que permanecerán en el lugar por un periodo de siete días. Al finalizar el proceso, se reinstara el equipo de propiedad del abonado y en un plazo máximo de ocho días hábiles, el abonado recibirá los resultados obtenidos. En el caso de identificarse algún problema, la Arecep realizará la comunicación formal a la empresa distribuidora para que adopte las medidas correctivas que correspondan. Este programa de la evaluación de la calidad de la electricidad que realiza la Arecep busca posicionar la calidad de la electricidad como un derecho a los usuarios y una obligación de las empresas distribuidoras.